No, no viviré en un mundo sin amor, tendré que vivir en mi soledad. No importa que digan, no puedo vivir sin amor, sóbete ya, y noches ven aquí, estaré sólo así, en la oscuridad. No importa que digan, no puedo vivir sin amor. Y aquí espero yo, cuando mi amor vendrá, tal vez no regresará. Y entonces moriré en amor, no viviré en un mundo sin amor, tendré que vivir en mi soledad. No importa que digan, no puedo vivir sin amor. Y aquí espero yo. Cuando mi amor vendrá, tal vez no regresará, y entonces moriré en un mundo sin amor, tendré que vivir en mi soledad. No importa que digan, no puedo vivir sin amor. No importa que digan, no puedo vivir sin amor.